Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. Para que no me busque a mí cuando te busco, y no sea egoísta mi oración. Pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Amén. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. Antífona del Salmo 30, primera estrofa. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes. Pero yo confío en el Señor. Tú, misericordia, sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu oído hacia mí, Señor, y ven a salvarme. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Antífona del Salmo 30. Segunda estrofa. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Dios, me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Antífona del Salmo 30. Tercera estrofa. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos! En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Señor, haz que camine con lealtad. Enséñame. Porque tú eres mi Dios y Salvador. Primera lectura del libro de los proverbios. Capítulo 3. Versículos del 1 al 20. Cómo encontrar la sabiduría. Hijo mío, no olvides mi enseñanza. Guarda en el corazón mis preceptos, pues te traerán a largos días, años de vida y prosperidad. Que no te dejen la bondad y la lealtad. Llévalas colgadas al cuello. Grábalas bien en el corazón. Alcanzarás favor y aceptación, lo mismo ante Dios que ante los hombres. Confía en el Señor con toda el alma. No te fíes de tu propia inteligencia. Cuenta con Él cuando actúes, y Él te facilitará las cosas. No te las des de sabio. Teme al Señor y evita el mal. Será salud para tu cuerpo, medicina para tus huesos. Honra a Dios con tus riquezas, con la primicia de todas tus cosechas. Tus graneros se colmarán de grano. Rebozarán, mosto, tus lagares. Hijo mío, no rechaces la reprensión del Señor. No te enfades cuando Él te corrija. Porque el Señor corrige a los que ama, como un padre al hijo preferido. Dichoso el que encuentra sabiduría, el hombre que logra inteligencia. Adquirirla vale más que la plata. Es más provechosa que el oro, y más valiosa que las perlas. No se le comparan las joyas. En la diestra trae largos años, honor y riquezas en la izquierda. Sus caminos son deleitosos. Todas sus sendas prosperan. Es árbol de vida para quienes la acogen. Son dichosos los que se aferran a ella. El Señor cimentó la tierra con sabiduría y afirmó el cielo con inteligencia. Con su saber se abren los veneros y las nubes destilan rocío. No rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión. Porque el Señor reprende a los que ama, como un padre al hijo querido. Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué hijo no es corregido por su padre? Porque el Señor reprende a los que ama, como un padre al hijo querido. Lectura patrística de San Bernardo de Claraval, Abad Sermón número 15 sobre diversas materias Hay que buscar la sabiduría Trabajemos para tener el manjar que no se consume Trabajemos en la obra de nuestra salvación Trabajemos en la viña del Señor Para hacernos merecedores del denario cotidiano Trabajemos para obtener la sabiduría Ya que ella afirma Los que trabajan para alcanzarme no pecarán El campo es el mundo Nos dice aquel que es la verdad Cabemos en este campo En él se haya escondido un tesoro que debemos desenterrar Tal es la sabiduría Que ha de ser extraída de lo oculto Todos la buscamos Todos la deseamos Si queréis preguntar, dice la Escritura Preguntad Convertíos Venid ¿Te preguntas de dónde te has de convertir? Refrena tus deseos Hallamos también escrito Pero si en mis deseos no encuentro la sabiduría Dices ¿Dónde la hallaré? Pues mi alma la desea con vehemencia Y no me contento con hallarla Si es que llego a hallarla Si no que echo en mi regazo Una medida generosa Colmada Remesida Rebosante Y esto con razón Porque dichoso el que encuentra sabiduría El que alcanza inteligencia Búscala pues Mientras puede ser encontrada Invócala Mientras está cerca ¿Quieres saber cuán cerca está? La palabra está cerca de ti La tienes en los labios y en el corazón Solo a condición de que la busques con un corazón sincero Así es como encontrarás la sabiduría en tu corazón Y tu boca estará llena de inteligencia Pero vigila que esta abundancia de tu boca No se derrame a manera de vómito Si has hallado la sabiduría Has hallado la miel Procura no comerla en exceso No sea que harto de ella la vomites Come de manera que siempre quedes con hambre Porque dice la misma escritura El que me come tendrá más hambre No tengas en mucho lo que has alcanzado No te consideres harto No sea que vomites y pierdas así Lo que pensabas poseer Por haber dejado de buscar Antes de tiempo Pues no hay que desistir en esta búsqueda Y llamada de la sabiduría Mientras pueda ser hallada Mientras esté cerca De lo contrario como la miel daña Según dice el sabio A los que comen de ella en demasía Así el que se mete a escudriñar la majestad Será oprimido por su gloria Del mismo modo que es dichoso El que encuentra sabiduría Así también es dichoso O mejor Más dichoso aún El hombre que piensa en la sabiduría Esto seguramente Se refiere a la abundancia De que hemos hablado antes En estas tres cosas Se conocerá Que tu boca está llena en abundancia De sabiduría O de prudencia Si confiesas de palabra Tu propia iniquidad Si de tu boca sale la acción De gracias Y la alabanza Y si de ella salen también Palabras de edificación En efecto Por la fe del corazón Llegamos a la justificación Y por la profesión Y por la profesión de los labios A la salvación Y además Lo primero que hace el justo al hablar Es acusarse a sí mismo Y así Lo que debe hacer En segundo lugar Es ensalzar a Dios Y tercer lugar Si a tanto llega la abundancia De su sabiduría Edificar Al prójimo Amé la sabiduría Más que la salud Y la hermosura Y preferí tenerla a ella Más que a la luz Con ella me vinieron A la vez Todos los bienes La busqué Y amé Desde mi juventud De su nobleza Me enamoré Con ella me vinieron A la vez Todos los bienes Oremos Oh Dios Que por medio De la humillación De tu hijo Levantaste a la humanidad Caída Concede a tus fieles La verdadera alegría Para que quienes Han sido librados De la esclavitud Del pecado Alcancen también La felicidad Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios Amén